Hola, ¿cómo están? Un día como hoy nació Henry Ford, empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company. El primer automóvil del mundo fue creado por Nikolaus Kubnett en 1769 y fue un verdadero triciclo con ruedas de madera y llantas de hierro. Tenía una masa de 4,5 toneladas, aproximadamente lo que masa un elefante adulto, y funcionaba con un motor a vapor. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica del agua en energía mecánica. Se genera vapor de agua al calentar una caldera, lo cual produce una expansión del gas empujando un pistón. Ese movimiento se transforma en una rotación que acciona las ruedas. El 29 de enero de 1886 nació el automóvil con un motor de combustión interna que se atribuía a Karl Friedlich-Benz con el modelo Benz Patent Motorwagen. ¿Les suena Benz? El motor de combustión interna o motor de explosión obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible. Cuando el combustible se mezcla con oxígeno en el motor, este arde y se produce una explosión que mueve al pistón haciendo que avance el vehículo. La historia del motor de combustión interna es extensa y se las mostraremos en otra ocasión. El primer viaje largo en un automóvil lo realizó Bertha Benz en 1888 al recorrer 105 kilómetros. Así es, Bertha Benz fue la primera persona en conducir un automóvil a larga distancia. También es la inventora de la pastilla de freno para automóviles. La hazaña y el legado de Bertha es otra historia que espero poder contar pronto. Ahora, ¿por qué queremos conmemorar a Henry Ford? Si bien él no inventó el primer automóvil o el primer motor, su aporte va por otro lado, no menos importante. El primer vehículo autopropulsado de Ford fue un cuadriciclo en 1896. En el año 1903 abrió la Ford Motor Company con la ayuda de inversionistas. En ella se fabricaron 1.700 unidades del Ford A, el primer automóvil de la Ford Motor Company. El Ford A pesaba 562 kilogramos y podía alcanzar una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Solo se crearon en color rojo, aunque algunos fueron repintados. El modelo A se fabricó hasta 1904, cuando fue sustituido por el modelo C de Ford. Todo cambiaría cuando en octubre de 1908 se lanzó al mercado el Ford modelo T, abreviado Ford T. Ford aprovechó el empuje de la revolución industrial y comenzó a fabricar el modelo en serie. Esto era algo nunca antes visto, ya que previamente todos los automóviles se fabricaban a mano, con un proceso artesanal que requería de mucho tiempo. Antes del modelo T, el automóvil era un artículo de lujo. A pesar de que el modelo fue muy caro al comienzo, unos 14 millones de pesos chilenos, fue construido para la gente común. La línea de ensamblaje fue capaz de producir miles de autos por semana. El Ford T se produjo hasta el año 1927, fabricando alrededor de 15 millones de ejemplares. Fue la producción más extendida de un modelo de auto en la historia, hasta que fue superado por, adivinen, el Volkswagen Beetle en 1972. El motor del Ford T tenía 22 caballos de fuerza o HP, y podía alcanzar unos 69 kilómetros por hora. En nuestros tiempos, un potente auto deportivo puede tener entre 300 y 400 caballos de fuerza o HP. El auto más potente del mundo debía salir a fines de este año, y se conoce como Pininfarina Batista. Cuenta con 1.900 HP y alcanza velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, y es eléctrico. El Ford T resultó ser un auto económico, y que pudo ser generado en serio, cambiando para siempre el mundo de los vehículos. Ya entrando en los años 30, comenzaron a fabricarse automóviles que además entregaban con Ford, y eran más lujosos, obligando a Ford a replantear sus objetivos y producir otro tipo de vehículos, comenzando nuevamente por el Ford A. Ford no inventó el automóvil, ni creó la línea de montaje, pero redefinió la industria automotriz a través del Fordismo, la producción en serio o en cadena, cambiando para siempre nuestra historia. Ahora, piensen, cierren los ojos. Si pudieran tener el auto que quisieran, ahora, frente a ustedes, ¿qué auto escogerían? Yo personalmente me inclinaría por un Chevrolet Impala del 67. Coméntenos en las redes sociales, ¿qué les parece? ¿Qué auto les gustaría tener frente a ustedes? Y síganos para más contenido a través de las redes sociales por Museo Interactivo Mirador. ¡Chao!